¿Vienes para acá? ¿Cuántos van? Sí, Lupita se lo traigo. No sé. Se lo va a Chuy de arriba. Alright, de Guanatos. Ah, pinche. ¡Fuera! Cruz dice que también andaba hablando solo. Mr. Lupiti, what's up? ¿Qué güey? ¿A qué güey? Cruz, ¿vienes otro o qué? Ahí está, güey. Una bola para Chuy. Un morro, el moreno. Bola para él. Nuevamente moreno. Hola, Paraguanatos. Una vez más. Estamos en muy buen directo aquí en la cancha de Handball de la ciudad de Paramon. Reportando para la raza K de la ciudad. En muy buen directo. New Fox. Arnulfo Soto. Su camarada siempre. Especial para YouTube. Y para todos los demás redes sociales. Facebook. Twitter. ETC. En bol. Chuy contra el Morenito. Y ahí va el partido más o menos empatado. Son buenos jugadores los dos. Expertos en torneos, etc. En general. Viejo Garra. Igual que allá que el Puerto Rico y el camarada. Y los otros compas que están en las dos, tres canchas. Que por cierto nos quieren quitar. Por ahí se ven rumores fuertes. Queremos apoyo. A dónde van a mandar toda la raza a hacer deporte. Puro deportista aquí viene. Entonces, piénselo bien. Onde nos van a mandar. Queremos más canchas de handball. No queremos que nos dejen sin deporte. Deportes representativos. Representan la ciudad de Páramo. En los torneos nacionales de handball. E internacionales. Rosarito, Bienchagat. Baja California, etc. Tijuana. Las Vegas. Los tres lugares. Y han ganado varios torneos. Muchos. Muchos torneos de acá. Aquí. Semilleros de buenos handballistas. Junto con los de Santana. Pero últimamente va ganando acá. La ciudad de Páramo. Representando a la ciudad de Páramo. La asociación de Páramo de handball. Asociados. Y unidos siempre. Contra a todos. Y por las buenas y las malas. Si el chupis tiene. Ponlo, pon el chupis ahí. El vaso. No digas nombre. Como voy a ver. Es puro deportista. Venemos acá. Para que si no nos dejan. Estar las señoras. Allá nos. Se ponen a ver. Desde los noven lados. Nos venemos acá al handball. Nos también. A jugar handball. A practicar. A hacer deporte. Estás cagado. Como voy a ver. Puro. Puro. Puro deportista. Una pelota de Chuy. Buena respuesta el Moreno. Y nuevamente le queda el Moreno. Con la mano derecha. Firme. Fuerte. Y contesta Chuy. Buena bola. Arriba. Oyen rumores. Oyen olas por ahí. Olas borrachas. Pero suelen. Se oye. Puerto Rico dice. Yes. Todo perfecto. Buena bola. Rebota Navarra. Izquierda. En la cancha en medio. Acá en la ciudad de Páramo. Viernes de la tarde. Son las. Son las horas de jugar buen handball. Aquí siempre. Deporte. Que hace que su corazón lata a un ritmo más tranquilo. Se evita los problemas. Presiones psicológicas. Y sale el sudor. Y a salir el sudor. Salen todas las toxinas. De los venenos. Que comemos en la comida. Que nos venden los gringos. Y los coreanos. Los mexicanos. Todas las razas. Que se unen contra. Rebajar tanta pinche grasa de azúcar. Y bola. Le dicen al locutor. Y la agarra. Después de chingar con la mano. Si quieres. Al lanza. Que viene del casino. Morongo. Etcétera. Ahí está mi camarada también. Allá jugando con juego también. Pueden ver acá mi camarada. Y la respuesta inmediata. Se cruza la cancha para allá. Invade de arriba. Pero sigue el juego acá. Nunca se para. Hasta ahorita. Vamos a agarrar una pausa. Gracias. Thank you. Go Rafa. ¡Ay!